¡Ahhh! 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 ¡No llagas penas por esta libertad! ¡Nas luego a grabar esta segunda! ¡De mi vida! ¡Vivo condenado a que mi pobre corazón se muera de felicidad! ¡Ahhh! ¡Si padre a mí es mío! ¡Y si la suerte me... 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 ¡Oh, pensado vivirlo! ¡A tu padre quiero! ¡Besado en tu rostro al divino! ¡Yo quiero hacer una mujer feliz! ¡Eres! ¡Tú no lo ser así porque... ¡Uy! ¡Voltavena! ¡Eres! ¡Voltavena! ¡Voltavena!